Bueno, buenos días, ¿cómo está querida familia de suscriptores? Aquí un día más, dándole gracias a Dios por un día que nos está permitiendo. Y bueno, pues aquí vamos con Erika, Jessica, Meralda y Leonel. Nelson, William, anda trabajando. Así es que, bueno, pues ahorita a Erika pues le toca un poco duro porque no está, no está la chapulina. Hola Erika. Hola. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y hacia dónde se dirige? Hacia la casa. ¿Y qué olvidó? Atrás de la lejilla. ¿Y afuera está? No, adiós. Ay, Dios. Ahí está con triple llave. Se van a ver el culo. No, ellos no pelean. Páseme, no, ahorita no pelean. ¿Estás grabando? Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Ahí saluditos para todos los que van a ver este video. Invitándolos a suscribirse a los que no están suscritos y dándoles las gracias a Dios, primeramente, por un nuevo día y, segundamente, darle gracias a todos los suscriptores que siempre están pendientes ahí. Así es, bueno, ¿y a qué vamos hoy? ¿Y a qué vamos hoy? No sé, yo veo guacales con ropa. Yo creo que a vender. ¿Y Jey? ¿Qué tal, Jey? Bien, bien. Haciendo lo que siempre sabe hacer, la rutina de día a día. No, tampoco. La rutina de día a día. Sí. Mira, bien contenta, amanecido, ¿eh? Enérgica. ¿Qué pasa? Y ya sabe por qué se va a ir a lo buscar. ¡No, hermanito! Pues entonces ahorita, mira, vamos hacia el río. Vamos, nos parece. Y, ¿Leonel? ¿Ah? ¿También le tocó lavar? Sí, ya me va a tocar lavar ahorita. Está bueno que vaya a lavar. Realmente, los hemos quedado sin mamá. ¿Qué pasa, mamá? Ahí va. Cuidado con el animal. Te va a botar. Te va a botar. ¿Qué pasa por la que me va a botar a ella? ¿La negra? ¿La negra? ¿La negra Tomasa? Qué bonito. Mira, ahí están los palos de Conacaste. Mira cómo están ahí. Bueno, mira, aquí presentan. Este lugar, este pequeño bosquecito. Este es de nosotros también. De todo lo que vivimos. Acá es un terreno que es bien pedregoso. Ustedes pueden ver. Pero, pues ahí por eso lo estamos dejando. Y vamos a chapodarlo para que crezcan mejor los árboles. ¿Por qué? Hay bejuco. Entonces el bejuco hace que se vayan espando los árboles. Por eso es de que se necesita de limpieza. Vaya de aquí, allá donde está aquel árbol. Todo esto acá. Es el mismo terreno. Hasta allí, vean. Bueno, está aquel árbol de rama panda. Allí está el lindero. Así es que, bueno. La chalita se regresó. Y miren, la vez pasada que turbio, se arrolló aquel palo. Pues ni aquel palo cuando creció lo arrolló, pues. Es que se pone chispa. No, sí que ellos se ponen activos. No le digo, pues. Miren la muñeca. Va que él, o sea, que creció algo grande ya esta vez. Sí. Ajá. Y lo que pasa es que como no ha seguido viviendo aquí, fuerte. Fuerte, ajá. Por eso es de que no se nota. Ajá. Pero, hombre, qué bonito estaba ya el río ya. El río que estuvieron viendo hace unos días. Que estaba bien seco. ¿A dónde? Y, hombre, ahorita vamos a ir a la piedra que estaba al otro lado. Ahí están. Las lavadoras que estaban allá, ahí están. Bueno. Miren, ve cómo se ponen el pie. A ver, se gana con el pie, padre. Sí, a ver, no le digo qué. Y a ver, se lo ganan. ¿Ah? Se lo ganan. Vaya. Vaya, vaya. A ver, se pasan de juego. Sí. Y la piedra que estaba al otro lado. Yo la hago con esta. Está muy onda. Esto, una se botó, digo, la botaron. Se botó. ¿La botó la creciente? No, la mala, la que está bellísima, la botaron. Ah. Y a ver, ¿a dónde quedaron? La de la mía, de ella, ahí está. La mía. ¿Y a dónde la estaban poner, esa? Que ahí está de ponerla, ya. Ah. No, pero aquí las quitaron porque cuando venga la creciente muy fuerte, se las lleva. No, no, ya no las puede. Esa es. ¿Qué botó, madre, la llavita? Una. ¿Y cuál fue la otra que sacó la orilla? O sea que va a haber que ponerlas más a la orilla. Ah, ya. Pero ya puso aquí allá. ¿Quién? Porque ahí a la orilla los llevaron. ¿Quién puso aquí? La mía. La mía. Ahí está la llevando todas las caracas. Bueno, la mía ahí está, Erika. Esta, esta. Entonces va a haber que sacarla para allá. Para ponerla. La compañía de Eiji, la tienen que sacar, si no se la va a llevar el Eiji. Sí. De eso no me gusta. ¿De qué? ¿Qué? Tostecas. De esto no me gusta. Voy a ver afuera de cámara. Voy. ¿Acuera de la cama? No. ¿Es más? No. Está dentro de la cama. De esto no me gusta. Es que así pica. Ah, mirándome. Yo sé, Erika. Aprovecha ahorita. Pica. Fuera de cámara, a ver. Bien, también. Así me dijo ahorita. Mire, tú me de actuar. Afuera de la cama, lo mismo. Adentro de la cama, lo mismo. Adentro de la cama, lo mismo. Ajá. Afuera de la cama. Afuera de la casa, lo mismo. Está bueno. Mirá, lo conocí que llevo. ¿Se acuerdan cuando hicimos un pozo allá? Allá también es el trabajo mío. Una alemana la llevo, la misma. Allá arriba hicimos un pozo cuando no había agua. A medio río. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, vine yo. Ay, una. Ay, una. 15 minutos. Ah, vaya, pero... No, no, para terminarlo cuando... Yo hice como 40. Olga y la Erika. Sí, la de la canina. Ah, yo sí me asomé, pero ahí estaba. Ay, estuvo acostada. Ay, estuvo acostada. Toda la doña y nosotros allá haciendo el pozo. No, llega a ayudar allá también. Yo creo que por ahí se cayó la... Yo creo que por ahí se cayó la... Yo creo que por ahí se cayó la... No, 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 nada. Ok. Y ahí venía con el huecal de ropa a la barra. Yo creo que por ahí se cayó la... ¿Por qué? Se cansó. No, ustedes no me asomaron. Mmm... No, cuando andan pescando a veces, ¿verdad? Con cuerda. Con anzuelo. No, cuando las mayas. Ey, bien bonito se siente cuando uno anda pescando con anzuelo y comienzan a jalar así la cuerda. Lo que no me gustaba a veces que eran grandes anguillas las que se pegaban en el anzuelo. Y lo peor, ¿le salió? Sí, así se metió una anguilla en el lavandero que yo estaba lavanto. ¿Era grande o chiquita? Yo veo la cola de... Sigo así metiendo. Víjese que hay quien que se las come. Yo nunca me las comí. Hay alguien que sigue también. Y lo serio es que las anguillas siempre, el anzuelo se lo traban mero. ¿Daleo? Ajá. Cuesta de trabar. Pero animales así son sanguíneos. Tienen bastante... Tienen sangre animales. Es igual que las viejas. El pescado que se nombra vieja. Hay pescado sanguíneo también. Porque es raro el pescado que tiene bastante sangre. De la charla. Ah, casi. Ya le quedan una pierna a la derecha. Casi, casi, ¿eh? Sí, así es la de ella también. Tío, tranquila, llevas. Bueno, miren. Mira, camisa está para aquí. Sí, la camisa es grande. Ah, yo la puedo enseñar. Así como es la persona, así que hay que hacer la ropa. Así como dicen, así como es la persona, así el juguete. ¡Vaya, niño! ¡Alla donde iba! ¡Niño! Ya, mira, ahí va. Te cayó la esquela, ya. Lo que pasa es que yo puedo explicarle a él así. Venga, me cayó la esquela. Y todo eso va a ser que tiene mucha. Sí, hombre. Tienes poquita ropa. Ahí te echa de león, ¿eh? Lo que pasa es que entre más agua le echas... Lo que pasa es que mucha ropa de trabajo viene, es que se le saca la boca. No, pero entre más agua te queda más raro. Entre menos agua te queda más puro. Puro, puro. No, pero eso le echas todo. Más agua, sí, ya lleva. No, pero no me dura el rinzo ahí en la casa porque les estoy pa' de comprar el rinzo. No me dura el rinzo. Les compro y les compro el rinzo. Oiga Hermela. Ahí te la traigo en el suelo a la casa. Erika, ¿y en este dónde está el suelo? No creo que ahí, no sé dónde están. Ah, pero esta cosa se entiende a los brichos. A ver, no sé si estaban en la canastía. Bueno, entonces vamos a dejar este video hasta acá. Ya las chicas comenzando ahí a echar el rinzo. Y vamos a continuar ahí, a ver qué pasa. A ver si le sale suave o dura la ropa. De trabajo, dice la chelita. Bueno, nos vemos en el otro video. ¡Nos vemos!